La escápula es un hueso plano situado en el cinturón torácico de los mamíferos. Está aplicada contra la parte craneodorsal del tórax, al cual se une gracias a un conjunto de músculos que la sujetan, pero sin entablar en los mamíferos domésticos una articulación convencional con el tronco. Tiene forma triangular, con dos caras, tres bordes y tres ángulos. Y el eje longitudinal situado oblicuamente. Su ángulo ventral articula con el húmero. Los bordes de la escápula dibujan su forma triangular. El borde dorsal en equidos, como en otros ungulados, se prolonga por el cartílago de la escápula, estructura que sirve para aumentar el área para inserciones musculares. Este cartílago se calcifica y vuelve más rígido a medida que aumenta la edad del animal. El borde craneal suele ser fino y sinuoso y presenta en su parte distal la incisura de la escápula. El borde caudal puede ser rectilíneo o ligeramente cóncavo. En la cara lateral presenta la espina de la escápula, que se extiende desde el borde dorsal hasta el cuello del hueso. En ella se inserta el músculo trapecio. La espina presenta hacia su mitad una prominencia, la tuberosidad de la espina, relieve más marcado en equidos que en otras especies. La parte distal de la espina, en la que se origina el músculo deltoides, disminuye progresivamente de tamaño. La espina divide la cara lateral de la escápula en dos superficies desiguales. La que se sitúa al cráneo dorsal es la fosa supraespinosa y la de posición caudobentral es la infraespinosa, que es mayor que la anterior. En la primera se aloja el músculo supraespinoso y en la segunda el infraespinoso. La cara costal es medial y está ocupada en gran parte por la fosa subescapular, en la que se aloja el músculo del mismo nombre. En la parte dorsal de esta cara existen dos áreas rugosas, la facies o cara serrata. En esta superficie se insertan los músculos serratos ventrales. De los tres ángulos de la escápula es el ventral el que presenta detalles anatómicos de mayor interés. Este ángulo, que se une al resto del hueso por el cuello de la escápula, contiene la cavidad glenoidea, superficie más o menos ovalada para articular con la cabeza del húmero. En su parte craneal está la incisura glenoidea. Dorsalmente a la cavidad se sitúa el tubérculo supraglenoideo, donde se une el tendón de origen del músculo bíceps brachial y la apófisis coracoides, donde se origina el pequeño músculo coracobrachial. La escápula de los rumiantes tiene una forma triangular todavía más evidente que la de los équidos. Es más ancha en su parte dorsal y más estrecha en su extremo ventral. La espina de la escápula de los rumiantes es proporcionalmente más prominente y sinuosa y en su parte distal acaba en un relieve puntiagudo, el acromion. La diferencia en el tamaño entre las fosas supraespinosa e infraespinosa es también mayor que en équidos, de manera que en los rumiantes la fosa infraespinosa es aproximadamente tres veces más ancha que la supraespinosa. La forma de la cavidad glenoidea es más redondeada y carece de incisura y los tubérculos y las apófisis están en general menos desarrollados que en équidos. La escápula de los carnívoros es en general más larga y estrecha y su forma es menos triangular que en otras especies domésticas. Se puede apreciar cómo el borde craneal es convexo, lo que confiere al hueso una forma que asemeja a la letra D mayúscula. La espina de la escápula es alta y delgada, sin tuberosidad marcada. Finaliza en el acromion que presenta un relieve ventral, la apófisis amata. La espina divide la cara lateral en dos fosas cuya diferencia de tamaño no es tan grande en estas especies como en los ungulados. Por otro lado, en la cara costal, la facies serrata tiene también una forma algo peculiar, escuadrada en su parte craneal y alargada en la caudal.